Música Le damos paso a la última conferencia del día y nuestro invitado es el ingeniero Freddy Espejo quien nos hablará de la estrategia de cobertura para zonas rurales a través del despliegue de pequeñas celdas El ingeniero Espejo tiene un MBA de Inalde Business School y cum laude en ingeniería electrónica Cuenta con perfil estratégico desde la perspectiva comercial técnica desarrollado en el cargo de Technical Sales en Alcatel, Lucent con responsabilidades a nivel regional de tecnologías como Small Cells, LTE y Transporte Black Hole a nivel IP, MPLS El ingeniero Espejo tiene sólidas habilidades directivas, estratégicas y de administración de negocios refrendadas en el ejercicio del cargo actual Amplio conocimiento y experiencia en múltiples tecnologías aplicadas como Account Architect con el desarrollo de soluciones end-to-end de alto nivel Experticia en Business Development para diferentes tecnologías El ingeniero Espejo cuenta con sólidos conocimientos teóricos y amplia experiencia en el campo de las telecomunicaciones inalámbricas con énfasis en redes de segunda, tercera y cuarta generación Démosle pues la bienvenida al ingeniero Espejo Antes que nada, agradecer a la agencia por la invitación al nombre de la compañía, Alcatel Lucent y por supuesto a título personal Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las Small Cells Ya afortunadamente con las charlas que he visto hoy Algunos de los conceptos que se han ido introduciendo me van a ayudar mucho a ir más en detalle a lo que es la solución Entonces la agenda que yo les propongo es esta Un poquito, ¿cuál es el reto de los operadores? Pero un poquito, ¿cuál es el reto de los operadores? En el despliegue de soluciones para sitios rurales Ver cuál es la solución o cuál es la propuesta que está dando Alcatel Lucent Vamos a ver un caso, un business case como ejemplo de la zona de Latinoamérica específicamente en Brasil Algunos casos de uso dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo y algunos mensajes clave para llevarnos Digamos que con eso que llegamos al final del día me daré por bien servido Sé que es una hora difícil entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible y a riesgo de romper un poquito el protocolo además la idea es hacerlo interactivo o sea que si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la presentación sin problema la hacen y vamos a tratar de responder Entonces, ¿cuál es el reto? Nos decía Héctor ahora que hay una explosión de datos que ha movido muchas otras formas de utilizar el espectro Decimos, no solo es más espectro es más eficiencia espectral y es más eficiencia espacial además que es en el sitio donde están las small sets en estos días Entonces, ¿cuáles son los retos de los operadores a nivel general? Hotspots outdoor a nivel de ciudad lo que son hotspots públicos indoor, cobertura pobre a nivel residencial y a nivel in-building en general Pero hoy nos vamos a centrar solamente en el acceso rural Entonces vamos a ver específicamente cuáles son los retos Entonces, el problema más que todo es económico es decir, mi caso de negocios da para yo ir a un sitio donde probablemente el retorno a la inversión vaya a durar mucho tiempo o probablemente no llegue Puede ser ¿Cuáles son los problemas en ese nivel? Uno, el nivel de transporte Las redes de transporte en general no tienen tanta capilaridad como para llegar a todas las poblaciones donde quisiéramos que se llegue Problemas de energía Normalmente hay sitios remotos donde o no hay la energía que se requiere o simplemente no existe y problemas a nivel de costo de capital y a nivel operativo O sea, en un periodo de tiempo ¿Cuánto me cuesta ir a mantener la solución que estoy colocando? Si estoy pensando en colocar una solución a nivel macro o una estación base tradicional Aquí está el grafico de angustia porque se ve bastante bien Hoy en día los operadores se están centrando en todo el tema urbano Todo el tema urbano ¿Cierto? Luego, pues normalmente en una tecnología que es nueva se empiezan a desplazar hacia el área urbana o suburbana y luego ya piensan un poquito en todo el tema de cobertura rural El problema es que si bien el área es mucho más grande está mucho más disperso Entonces, normalmente una solución macro no puede atacar o no puede atacar bien como debería con una calidad de experiencia además para el usuario final buena Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es un small cell? Primero, Héctor ya me ayudó un poquito con el concepto de entrada ¿Pero qué es? Son puntos de acceso con baja potencia digamos que están en un rango más o menos dependiendo del segmento al que queramos ir entre 100 milivatios y 5 vatios obviamente hay que mirar cuál es la aplicación específica que necesitamos y cuál usar en determinado momento Se conectan a los dispositivos móviles estándar es decir, a un user equipment normal a un teléfono, a una tablet como hoy en día decimos que funciona con la tecnología 3G o 4G ya tenemos en el país esto es una ventaja importante la vamos a ir viendo dentro del transcurso de toda la presentación y es que se puede utilizar a nivel transporte o a nivel de backwall la línea que esté disponible en sitio inclusive internet digamos que estas son estaciones base pequeñitas para efectos prácticos que pueden usar el canal de internet hasta el usuario final vamos a ver cómo es eso en general las almolces atacan atacan tres tipos de segmentos el segmento residencial el segmento empresarial que como ya vimos antes es más un tema de capacidad o de cobertura urbana o suburbana y el segmento de metro celdas que es donde si vamos a ir ya a espacios públicos que son indoor en este caso nos vamos a centrar en la parte outdoor rural y pues hay obviamente para cada uno de esos segmentos un tipo de equipo específico que deberíamos usar ¿a qué nos ayudan las small cells? a mejorar en general temas de cobertura y capacidad que digamos que son el día a día a nivel de optimización a nivel de diseño a nivel de planeación para cualquier operador celular decimos que pueden ayudar a ofrecer una calidad de experiencia más alta al usuario final lo cual es bastante importante y luego una serie de ventajas que ayudan específicamente a esta aplicación de temas más allá del suburbano o sea rural ¿cuál es el problema de las macro celdas? están restringidas hay aspectos regulatorios hay aspectos del simplemente hecho de la consecución del sitio del site acquisition esto acá en Colombia por ejemplo restricciones regulatorias como el plan de ordenamiento territorial que quienes son quienes trabajan operador acá me entenderán bastante bien son costosas a nivel de costos operativos a nivel de CAPEX y de OPEX también necesitan unos requerimientos generalmente grandes a nivel de consumo de energía obviamente la instalación es compleja es pesada el time to market en el mejor de los casos puede ser bastante alto estamos hablando de unos 4 a 6 meses más o menos en promedio y no es costo efectiva para todas las áreas como lo vamos a ver un poquito más adelante por el contrario las metro celdas ¿qué me dan? como ven aquí digamos aquí esto está una parte de una macro celda más en el sistema radiante esto es una metro celda digamos que aquí dentro de esta cajita que ustedes ven que está en un poste que en este caso es como de madera está la estación base toda resumida digamos que hoy en día la estación base decimos es la baseband unit más la RRH más todo el sistema radiante todo eso está dentro de esta cajita entonces como ven es una solución pequeña como su nombre lo indica es una solución con una potencia baja a nivel de consumo los costos obviamente de capital digamos la inversión de comprar una small cell es baja y a nivel operativo la solución está pensada para que sea efectiva para que yo tenga que ir a sitio muy pocas veces para hacer el mantenimiento que debería en un periodo de tiempo determinado es simple la instalación es bastante sencilla digamos que no requiere de hecho un mayor conocimiento como si las macrocellas lo necesitan el time to market por supuesto es muchísimo menor en lo que es una macrocellda digamos que por pruebas que se han hecho inclusive acá en Colombia estamos hablando de inclusive horas y es eficiente para cubrir ciertos aspectos como complemento a la macro digamos que no estamos diciendo que esto sustituye una red macro pero si que la complementa en muchos segmentos y en muchos nichos una de las principales ventajas es la facilidad de despiegue entonces como vemos acá puede ser y sea implementado en postes eléctricos o de transmisión en postes de luz en cubiertas de edificios inclusive a nivel indoor para ciertos problemas específicos y a nivel outdoor cobertura digamos que puede dar desde afuera también a interiores y pues obviamente toda el área exterior este es un ejemplo de una instalación en un poste entonces digamos acá tenemos cuáles son los elementos que sería la small cell obviamente necesitamos una parte de transmisión que en este caso digamos se usó para este ejemplo a nivel de microondas y una partecita que es la parte de batería si se quiere o donde va a estar la parte de idu de todo el sistema de microondas entonces decimos que es una implementación rápida que la utilizamos donde no hay cobertura de la macro que es de bajo costo bajo consumo de energía los requerimientos de bácol como ya vimos pues son reducidos o son puntuales y aparte de eso no necesitamos una torre a no ser que ya exista entonces digamos también la otra ventaja es que podemos reutilizar la infraestructura que ya tenemos infraestructura de torres que en este caso puede ser una torre de comunicaciones cualquiera digamos no tiene que ser una torre de comunicaciones celulares específicamente y aquí perdón ok aquí también en este caso utilizamos también panes solares entonces es para ver dado el bajo consumo de energía que tienen nos permite usar también energías fuentes de energía alternativas en este caso fue panes solar digamos que pueden ser cualesquiera que a uno se le ocurra siempre y cuando cumplan con los requerimientos de la solución para que se haga una idea a modo referencial a partir de las pruebas que nosotros hemos hecho en varios países incluido Colombia tenemos más o menos esos rangos de cobertura dependiendo de la configuración que tengamos con la Small Cell y con un arreglo de antenas donde se permite colocar antenas externas entonces por ejemplo acá tenemos una Small Cell con una potencia de 250 milivatios con una ganancia de 16 dB más o menos está alrededor de los 2 kilómetros de rango de celta y así sucesivamente dependiendo de cuáles son las características tanto del equipo como de las antenas externas entonces estamos hablando digamos que entre 1 y 2 kilómetros de cobertura ¿vale? a nivel de transporte ¿qué podemos usar? obviamente toda la parte de wireline toda la parte de lo que es fibra óptica de lo que es SDH de lo que son redes IPNAP, PLS y Ethernet no sirven pero pues para este tema rural nosotros entendemos que necesitamos algo que sea también wireless al final del día entonces tenemos normalmente las macro celdas utilizamos frecuencias altas en small cells digamos que tenemos toda la gama entonces podemos utilizar radios punto multipunto con frecuencias pues que son específicamente para esa aplicación podemos utilizar inclusive radios o digamos enlaces sin línea de vista si es que las condiciones de radio se dan frecuencias bajas inclusive para hacer la parte de transmisión y también satélite es una de las aplicaciones también de las small cells esto es un ejemplo digamos de lo que sería una cobertura de small cells en este caso tenemos dos estamos cubriendo una área específica como ven lo que nos permite hacer una una conexión de transporte en cascada digamos donde tenemos un radio multipunto que me está conectando un punto común las dos small cells que tenemos y salir por un punto de transmisión común bien sea microondas bien sea satélite hasta llegar al punto donde digamos que va a estar el small cell gateway que es como la parte que controla toda la solución a nivel de radio acceso este es un caso bien interesante que se está estudiando en Brasil vamos que acá el regulador lo que llama sede de municipio es más o menos lo que aquí en Colombia se conoce como la cabecera municipal ellos dijeron oiga yo quiero saber qué pasa si quiero ir más allá de la cabecera municipal que es donde normalmente están las obligaciones de cobertura ellos hicieron un análisis de 30 kilómetros más allá de la cabecera municipal dentro del municipio entonces dijeron voy a escoger unas locaciones específicas donde hacer la prueba voy a mirar qué tengo a nivel macro y voy a plantear qué opciones con metro celdas o con small cells me sirven como para hacer el complemento entonces después digamos de un análisis largo se llegó a esta conclusión digamos que se evaluaron tres tres escenarios uno con greenfield macro celdas o sea estas áreas de cobertura que me están dando yo las voy a tratar de cubrir todas con macro celdas otro que es compartido Héctor también nos ha hablado un poquito del concepto de GERNET o redes heterogéneas que es básicamente tengo una capa tengo algo mixto tengo una capa macro pero también una capa metro que me está ayudando a complementar temas de cobertura o temas de capacidad ese fue el otro approach y un tercer approach que fueron small cells entonces dijeron bueno listo ¿cuál es el problema o cuáles serían los issues que tendríamos con el tema de macro celdas? entonces primero desde el site acquisition todo lo que va pasando a nivel de permisos ¿cierto? en un esquema de pronto mixto podría ser que no utilizando donde no donde tenga tiempos malos las metro celdas y un esquema con small cells que no necesito mayor aprobación puedo colocarla en postes puedo colocarla en fachadas de casas puedo colocarla en infraestructura que ya tengo existente puedo usar varios medios de transmisión y dijeron ah bueno listo entonces el tiempo de implementación fíjense que es el tiempo de permisos solamente como yo les decía para una macro son cuatro meses para small cells estamos hablando de un mes digamos que creería yo que en el peor de los casos obviamente eso varía un poquito de país a país dependiendo de cuál sea la regulación que hay al respecto en el tema de implementación un mes en el mejor de los casos también para macro celdas 15 días si es un esquema mixto y 3 días si son small cells digamos teniendo en cuenta todas las locaciones que el gobierno brasilero pensaba cubrir los tres escenarios como ven digamos el problema realmente la cobertura y por qué las macro celdas no eran no fueron no van a ser como vamos a ver en el siguiente slide la mejor solución es que estaban muy dispersas entonces cuando yo empiezo a colocar macro celdas para puntos dispersos donde además la densidad de población es muy baja pues obviamente mi caso de negocios empieza a ser mucho más complejo entonces esto fue lo que se llevó en conclusión al final aunque me daba que para cubrir con solo small cells que es el tercer escenario me daban muchísimas más 1400 más o menos con respecto a un escenario solamente macro que me daba 1050 y que de por sí ya son bastantes entonces yo veía que con las small cells de acuerdo a la evaluación que se hizo era más o menos una tercera parte de la inversión que tenía que hacer a nivel de CAPEX OPEX y de dispositivos para una solución solamente con small cells digamos que obviamente digamos hay ciertos asumptions que hay que mirar para casos puntuales que hay que llevar a traer acá a Colombia mirar cuáles son los criterios que yo debería tomar para ajustar el caso de negocio pero pues es una idea bastante buena de lo que la solución permite ayudar en términos de inversión a los operadores algunas conclusiones a las que ellos llegaron bien interesantes ellos dijeron para esta zona cuando yo tengo torres de 20 a 40 metros mejor váyase con macro claro digamos que hay que ver la diferencia por ejemplo de cuál es la topografía de Brasil con respecto a la de Colombia que probablemente la de Colombia sea bastante más compleja pero me voy con metro celdas cuando no hay torres disponibles me voy con metro celdas cuando tengo huecos de cobertura que llenar de lo que ya tengo macro instalado me voy con metro celdas cuando tengo limitaciones a nivel de energía y en general con metro celdas puedo hacer rápidos despliegues para usuarios incluso residenciales que están aislados ¿por qué? porque me permite dar una cobertura puntual con un equipo que tiene bajo CAPEX y bajo OPEX entonces mi caso de negocio empieza a ser interesante algunos casos de uso aquí esta parte me gusta porque da algunas ideas de dónde realmente yo puedo hacerlo en términos prácticos estos son bien o despliegues que hemos hecho o pruebas digamos que hay de varias partes yo traté de aquí condensar un poquito lo que es Latinoamérica y algunas cosas que estamos haciendo en Colombia este por ejemplo es de Oafone Reino Unido ellos ya llevan desplegando una solución de este tipo de small cells con Alcatelus desde hace más de cuatro años y en algún momento quisieron llegar y explorar zonas más allá de la parte urbana entonces dijeron vamos a cubrir pequeñas ciudades y sitios turísticos ¿cierto? lo chévere o lo que me gusta a mí particularmente del esquema de Oafone es que está involucrando a la comunidad entonces uno entra a la página de Oafone y le pregunta todo esto le dice yo como usuario quiero y digo yo estoy nominando mi pueblo a que sea candidato a que ustedes me den esa cobertura pero yo también como es usuario digo vea yo ya le tengo el sitio donde usted de pronto podría instalar además he hablado con mi gobierno local y hay un apoyo entonces digamos que todo eso simplifica mucho más de lo que ya habíamos hablado los tiempos del time to market de la solución en general para que tengan una idea más o menos esto es lo que lo que es como ven es espacio digamos solo básicamente y en su mayoría las implementaciones se están haciendo en las fachadas de las casas donde ellos están solicitando el servicio donde ellos ven que es posible la instalación entonces obviamente tiene algunos retos a nivel geográfico pero la solución es ser mucho más pequeña y mucho más discreta porque digamos lo que estamos viendo acá no es invasivo para nadie ni siquiera a nivel de vista entonces es una muy buena opción para los huecos que me está dejando la cobertura a nivel macro ellos digamos también yendo un poquito más allá intentaron cubrir esto que se llama Shetland Islands que están hacia el norte de Gran Bretaña pues para que tengan una idea digamos lo que ellos están cubriendo entonces para que vean que son sitios muy específicos donde una solución macro de pronto no hace sentido un extracto de un artículo de prensa entonces donde la misma gente dice vea son artículos pequeños que son básicamente estaciones bases pequeñitas pueden usar el acceso público de internet que yo tengo en mi casa y obviamente digamos la parte más importante al final es que la gente está contenta y que puede sacar llamadas de voz e incluso de datos da las mismas prestaciones básicamente que me da hoy en día una estación macro en Brasil hicimos también una implementación una prueba utilizando un enlace satelital como BACOL como transporte de la solución digamos que más o menos a grandes rasgos esta fue la conexión estaba la metrocelda al enlace satelital llegamos a un punto de internet público y luego a lo que es el core de la solución digamos que eso tiene una conexión al final desde el core de small cells a nivel de paquetes y a nivel de voz hacia lo que es el core de 3G de macro pues eso es como ven es algo bien remoto bien alejado y ellos lo colocaron en una escuelita entonces esta escuelita ayudó a que todas las casas que había alrededor tuvieran cobertura estos fueron digamos simplemente a nivel de datos lo que se tenía a nivel de de bajada y de subida del enlace satelital y algunos KPIs como para que la solución en ese sentido se acerca mucho a lo que es una macro esto fue a Venezuela donde se hizo se hicieron dos pruebas una en 1900 y una en 1850 se quería ver más o menos cuáles eran las diferencias de cobertura entonces al final vimos que con 1900 podríamos alcanzar distancias más o menos de 750 metros pero con 852 kilómetros digamos 850 y 1900 son frecuencias que hoy en día estamos utilizando para la red D2E y D3E acá en Colombia entonces digamos que es interesante ver más o menos cuáles son los rangos que podríamos llegar esto fue ya una prueba en Colombia específicamente en la calera era una casa aislada digamos un usuario VIP para un operador tenía mala cobertura tenía caídas de datos tenía obviamente un bajo throughput utilizamos el internet que el usuario tenía en su casa para hacer la conexión de backwall para hacer el transporte y hacíamos algunas mediciones de más o menos qué distancia podíamos alcanzar entonces digamos que la distancia máxima alcanzada aprovechamos para medir una carreterita digamos de segundo o tercer orden no sé acá en Colombia y dio más o menos 1700 metros para que se haga una idea esto también un caso en Colombia Guatavita se hizo una prueba de más o menos cuál podría ser también el alcance de la solución decimos que con un poste más o menos que se tenía en una parte más o menos alta de Guatavita a 11 metros de altura pudimos llegar más o menos a 745 metros que digamos que es casi una cobertura completa del pueblo aunque no era el objetivo inicial entonces digamos como para llevarnos algunas cosas entonces tenemos los retos ya los fuimos dando en el transcurso de la presentación tenemos cuál es la respuesta del cartel luz entonces un small footprint un TCO reducido para el operador más o menos una reducción dependiendo de cuáles sean las condiciones específicas entre el 30 y el 45 el 40% perdón bajo consumo de energía entre 20 y 40 vatios o sea un bombillo pues más o menos como para que tengamos una idea fácil instalación es un modelo compacto muy bajo peso digamos que dependiendo del modelo debería estar más o menos entre un kilo 10 kilos que hoy ya está asociado a la potencia de transmisión que yo necesito al final bajo OPEX tenemos operación remota de los sitios aparte de eso hay features de autoconfiguración cell optimization network que me permite realmente ir a hacer visitas al sitio lo menos posible bajando mis costos operativos tenemos temas de flexibilidad como vimos a nivel de transporte y backhaul puedo ir por toda la gama de wireline pasando por todo lo que es wireless inclusive con enlaces satelitales y puedo alcanzar zonas que son digamos que geográficamente dispersas con además una densidad de población bastante baja entonces decimos que la solución es costo efectiva flexible además confiable ya llevamos un tiempo haciendo implementaciones no solo a nivel mundial en la región son conversaciones que se han tenido y en Colombia también aunque digamos en un segmento un poquito diferente entonces dan una flexibilidad a nivel de despliegue en general y una protección de la inversión digamos que con eso creo que finalizo si hay alguna pregunta digamos como para finalizar les dejo que se lleven esto funciona en 3G en 4G hay una gama ya de producto listo para frecuencias de 850 a 1900 que es lo que tenemos acá en LTE estamos en 2600 en AWS en 700 que bueno la agencia más adelante nos dirá más o menos cuando irá estar la subasta para esa banda en 900 también que creo que hay algunos planes y pues ya el resto son ideas mi nombre es Freddy Espejo como dijeron al comienzo y cualquier pregunta cualquier cosa que tengan en mi correo con mucho gusto los atenderé gracias eso fue de Brasil si eso fue el enlace de ahorita no tengo muchos detalles pero si quieres cuál es la pregunta y tratar de responder no esto fue una solución en 3G o sea que esta solución nada más esta lista de HSPI Plus o sea que en valores teóricos deberíamos estar en downlink muy cerca a los 20 megabytes por segundo hubiera podido llegar a eso en términos de lo que es el usuario final utilizar los 12 o no del transporte pues depende cuál es el perfil de tráfico que le estaba dando en su momento el operador en Brasil y si realmente llegaban hasta Luzán llegaban a los 12 picos en las cargas pero teóricamente podían haber llegado a eso no, no, no está funcionando con gusto ¿alguna otra pregunta? muchas gracias bien, muchas gracias gracias gracias